Vamos a darle un fuerte aplauso al chamarrito Ahí está, y por allá cuídanos porque Tanto corre peligro un jinete como un almador, uno de caballo Esas tribunas pueden caer, corre peligro también Así es, y todos pueden suceder en una plaza de toros Ahí está, en nombre sea Dios, María Santísima, está haciendo su oración Te la dejo a todos los niños ¡Eche fuerza! ¡Fuerta! 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 ¡Aquí, aquí está! ¡Aquí, aquí está! ¡Ayúdenlo! 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 Es una historia viviente y la verdad yo los miro a este quinete porque ahorita se les asomó la huesuda y muchachos, pásenle al centro mis campeón de campeones ¡Échemelo al ruedo! ¡Cómo de que no! ¡Yo tuve tantos años en los toros y yo sé que él está bien! ¡Muchachos! ¿Dónde está el señor ganadero? ¡Véngase el señor ganadero! ¡Señoras y señores! Antes de que se den la mano estos dos titanes del canipeo quiero decirles a todos ustedes con todo respeto vamos a brindarle un aplauso a este estudio del canipeo ¡Y que se escuchen hasta México! ¡El señor ganadero, muchachos! ¡Ahora sí! ¡Escúchense la mano! ¡Escúchense la mano! ¡Escúchense la mano! ¡Escúchense la mano! ¡Ahora sí!